Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, ya Ok, ya, ya Ok Vuelta, vuelta Más, más, más Cuidado que te caes Más recio, más recio Más recio, más recio Más recio Más recio Perse, perse, perse. 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 Perse, 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 perse. Perse, perse. Y ya está nada La naranja está partida a la mitad ya, chavito Ya pueden usar el cuchillo, mira ¿Verdad? Ajá Ven este Ven, ven, ven 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 este Están verdes, no las vas a cortar Mira, aquí está esta, se las está comiendo Los pájaros No, es que ¿Dónde está? Así es Y ves que ya se las comieron de este lado Ajá Es que no me teme Métete, chavito Métete, chavito En esta No me teme Métete ¡Gracias!